El 15 de marzo, la señora Cristi nos invita, va a hacer su cumpleaños, lugar conocido por todos, chamizal, gigantes y chamizal, el 15 de marzo, se va a celebrar el cumpleaños de tu amiga Cristi, Cristi felicidades por Adela, por el atado, fuerte el abrazo, el abrazo roquero, este abrazo se lleva a la señora Cristi de parte de toda la banda de La Roca, y fuerte el abrazo de La Roca y de su servidor, un abrazo, pero primeramente Dios nos vamos a ver en el evento de la señora Cristi, les comentaba va a ser el 15 de marzo, ya hicieron el favor de empezar, me voy a estar cantando por allá, me voy a estar cantando por allá, su amigo Emilio, va a estar Blas también, va a estar Blas también cantando de la sol, su amigo Emilio es Blas, ahora de Roca, quiero representarles a la banda, somos de Roca, ya no soy Emilio de Blas, ya soy Gilio de Roca, de un fuerte aplauso para mi banda, por favor, que se oiga, fuerte el aplauso para la banda de Roca, somos de Roca, somos de Roca, ya que soy Blas, va a estar presente a nuestro amigo Gil, de todos los relatos también, Gil, bro, ¿cómo estás? Todo bien, Gil, todo bien, va a estar Gil también por allá tocando, y en la batería va a estar equitado a Adrián también, en la real, va a estar su servidor Emilio, en la voz, va a estar en Blas también cantando, va a estar Adrián en la batería, va a estar un amigo Gil en el del marzo, y la guitarra aquí, sorprendenme, cabrón, va a estar en la guitarra, pero ¿quién, quién va a estar? Bueno, vamos a ver que la Rista X, pero aquí está mi guitarra, y el sobrino Iván también va a estar tocando en la guitarra, así es que, ok, señores, no veo que Roca en Rol, están invitados el 15 de marzo, en Gigantes y Chamizán, domicilio conocido, bueno, continuamos con este Roca Rol, Marco Belián, con el de esta rola. Señor, aquí es, señor. ¡Vamos! 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 ¡Eso es el mar! ¡Eso es el mar! ¡Eso es el mar! ¡Eso es el mar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que se vio la carama la canción! ¡Ven! ¡Ven! ¡A sui! ¡Ven! ¡Ven a la de Juanito! ¡Ven! ¡La de Juanito! ¡Ven! ¡Wimbén! ¡Ven! ¡Que se vio bien con mi botón! ¡Ven! que no te doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!